Y nos presentamos, bueno Diana, quien no conozca a Diana pues está perdiendo una cuenta muy interesante porque habla de disciplina positiva no solamente con los niños, también con la pareja, con adolescentes y yo creo que hay tanto que aprender de esta forma de tratar desde el respeto a la gente que tenemos alrededor que bueno pues que nos vas a enseñar muchísimo o vamos a enseñar mutuamente, ¿no? Lo vamos a intentar, vamos para allá. Muy bien, pues yo he recogido un montón de preguntas y bueno si quieres empezamos ya. Por ahí nos están contando, vamos a ir saludando, hola, nos están contando las edades de los niños hay alguien que ha dicho que tienen 10 y 12, conozco a otra que tiene 14, que si el mal humor es natural de todo esto vamos a hablar ahora. ¿Los que tienen 12 y 14 son los que nos están escribiendo o sus hijos? Son los padres, los padres. Los padres que dicen que tienen 12 y 14. Por enfocarlo de una manera o de otra porque no va a ser igual. Bueno, pues yo te digo, mira, hay muchas preguntas, por lo cual yo creo que ya adelantamos que todas no las vamos a poder responder, pero bueno. Bueno, y si no nos citamos otra semana para seguir contestando. Pues será por confinamiento, será por confinamiento. Se me hace raro hablar con tanta gente delante contigo. ¿Tú te acuerdas cuando estuvimos hablando? Todo esto al principio que decíamos, parece muy exagerado, ¿no? Y fíjate en la que estamos, ¿no? En la que estamos, así es. ¿Te acuerdas que tú venías cuando viniste a grabar los vídeos, que venías en el lab y me decías que ya había tosido a alguien y que la gente... Y eso fue en febrero. ¿En febrero? En febrero, fíjate. Sí, sí. Además decíamos, uy, esto en China y como que no nos iba a tocar. O sea, era como... Fue de una semana para otra. Yo tengo la impresión de que ha sido todo tan rápido, que ha sido un proceso de adaptación tan rápido que no nos hemos dado ni cuenta. Bueno, pues hay de todo. Hay de 9, hay de 12, hay de 14, hay de 8. El de 8 lo incluimos también, no se preocupen. Y si no, otro día hacemos para los chicos. Sí, eso también me han preguntado. Hay 3,5 años. Digo, ya a todos ya nos vamos a llegar. O sea, que hay que elegir. Bueno, mira, yo te... Yo voy a comentar primero, Diana, primero quiero comentar para los que están escuchando ahí detrás que, y esto es desde la sinceridad y la honestidad absoluta, para mí la preadolescencia y la adolescencia es la etapa más bonita que he pasado con mis hijos y que estoy pasando. O sea, que he pasado porque entiendo que la que cumple ahora 20 ya está en la etapa adulta y que los otros 3 están ahí, 18, 15, 16, y es la etapa más bonita que he tenido. Y todo porque yo de antemano quería encontrarme con una etapa bonita. O sea, siempre lo digo. Yo me he encontrado con una adolescencia chula y la estoy disfrutando tanto y tengo tanta complicidad y estoy tan a gusto porque es lo que yo me quería encontrar. De verdad. Y no sé si es que lo he ido fabricando para encontrarme con esto. Así que de aquí ánimo a todos los padres y madres porque la adolescencia es maravillosa. Claro, eso te iba a decir. Porque la gente dirá, claro, es que tú lo tienes fácil porque te han salido buenos chicos. No, pero las cosas no salen. Las cosas no salen, ¿eh? Que esto no es un chulo. Me salió un chulo, mira qué bien. Tú tienes tres y entonces la clave, ¿cuál es? Para mí la clave, bueno, aquí tenemos cuatro. Entre Andrés y yo tenemos cuatro. Yo creo que, bueno, la clave para mí está en que yo siempre digo que el adolescente nace en la cuna. Ahí es donde hay que tratar al adolescente que quieres tener en un futuro. Pero claro, para todos aquellos que tengan a alguien con 14, 15 y digan, ¡ah, mi la cuna ya se me pasó! Pues tengamos paciencia porque todavía se pueden cambiar muchísimas cosas. Pero para mí la clave de todo, yo creo que sería el respeto absoluto hacia la persona que tengo enfrente. Independientemente de si tiene cuatro, si tiene 15 o si tiene 48. O sea, es el respeto hacia la persona. Y claro, cuando ya hablamos del respeto, estamos hablando de la empatía, de la comprensión, de ponerte en su lugar, de entender sus emociones, de no juzgar, pues de todo esto que tenemos que hablar ahora. Y sabes que hace mucho también, en vez de decir, ostras, que ya es adolescente, es decir, qué maravilla que tengo un adolescente, ¿no? Claro, qué maravilla, que es lo que yo pienso, sí. Exacto. Sí, sí. Y una clave importantísima para mí, que no sé si saldrá ahora, es transmitir diariamente amor incondicional y amor absoluto. O sea, da igual que tengas un conflicto con él, que se hayan gritado, da igual, eso hay que coger y hay que achucharles, hay que decirles que cuánto les queremos, que es que son maravillosos. Es que para mí, esa sensación de seguir abrazándolos y besándolos y diciéndoles cosas bonitas, yo es que la disfruto muchísimo. Aunque te digan que me dejes, qué pesada es. Sí, entonces hay que decir, soy la madre más pesada del mundo, pero no sabes lo que disfruto dándote un beso. Pues ayer me pasó precisamente con mi hijo, que va a cumplir 12, que no sé qué me dijo, que le estaba amargando la vida. Y le dije, oye, qué malo fuerte tienes, hijo mío. Se echó a reír y dije, mira, qué bien. O sea, le pones un poquito de humor y parece que nunca lo acabo. Claro, claro, claro. Sí, sí, lo que hay que hacer es nunca entrar al trapo. Sí. Bueno, voy a empezar con las más difíciles. Venga, vamos para allá. Vamos a poner el listo en alto. Un niño que acaba de cumplir 18 años. Ya vas a mí. Exactamente. Lo vamos a tapar. No, eres un niño, es un adulto. Hace cuatro días, ¿vale? No sale de la habitación solo para comer e ir al baño. Y ha hecho segundo de bachillerato, pero dice que ya no, que no va a estudiar y que como sabe que le van a dar el curso por resuelto, ¿qué hacen los padres ahí? Vale. Bueno, primero lo que tenemos que decir aquí es que para casos muy concretos, o sea, hay reglas generales que vamos a poder dar que sirven para todo el mundo, pero claro, cuando alguien me está diciendo que un chaval de 18 años solo sale de la habitación para ir al baño y para comer, si nosotros no tenemos cuáles son los antecedentes, es difícil, ¿vale? Porque yo aquí podré decir que muchas veces los adolescentes no salen de la habitación porque los padres a veces no ofrecemos alternativas de vamos a compartir una serie juntos, vamos a compartir una peli, vamos a hacer este juego de mesa, vamos a hablar de temas de conversación que te apetezcan a ti y no que sean en plan interrogatorio a qué juegas, qué haces, qué hablas con tú, ¿sabes? Entonces, claro, yo no sé qué está pasando en esa casa. Yo no sé si lo que yo estoy diciendo esos padres lo han intentado ya. Claro, sale de la habitación y le decimos, hombre, ya está bien que se te vea el pelo. Claro, y estamos con esa ironía, exactamente. Entonces, como no sabemos, porque si estuviese el chaval 18 años atrás diría, mira, pues no salgo de la habitación por esto, esto y esto. Entonces, podríamos llegar a un tema de conflictos. Pero claro, los padres muchas veces nos cuentan su versión sin hacer autocrítica. Y yo creo que es muy importante porque yo cuando tengo un conflicto con mis hijos en casa, lo primero que pienso es, ¿y yo en qué me he equivocado? O sea, ¿qué estoy haciendo mal para que mi hija me haya contestado? Y seguramente he sido muy exigente en ese momento. Igual yo le he subido la voz. Igual no he tenido tiempo para escucharla. O sea, es que si empezásemos un poco por la autocrítica y ver qué podemos cambiar nosotros, igual mejoraríamos también la relación con ellos. Entonces, en casos tan concretos es difícil. Yo lo que haría es meterme el orgullo en un bolsillo, dejarlo ahí para siempre e ir con mucha humildad, acercarme a la persona y decir, oye, me encantaría en este tiempo de confinamiento poder tener un vínculo más bonito contigo. ¿Qué podríamos hacer nosotros para pasar más tiempo contigo y que tú lo disfrutaras? O sea, yo empezaría por hacer una pregunta y escuchar. Porque hay muchos padres que dicen, es que lo he intentado todo. Pero todo no es lo correcto. Y hay muchas veces que tenemos que intentar otras cosas que pensamos que yo le voy a preguntar eso. Venga, hombre. Si solo le interesan los videojuegos, pero si no, se lo has preguntado. Entonces, si tú te acercas desde la humildad y le dices, oye, me encantaría pasar más tiempo contigo. Es que creo que se me están escapando tus años y quiero disfrutar contigo. ¿Qué podemos hacer con lo que tú te diviertas? ¿De qué te gustaría hablar? ¿Qué tipo de película? ¿Quieres enseñarme a jugar? O sea, ¿tú qué estás haciendo por integrarte y saber? Yo empezaría por ahí sin tener información sobre el caso. Qué bueno sería, porque yo pensando en esto, el entrar a la habitación, a lo mejor esta madre que lo quiere intentar y que entrar diciéndole, hijo mío, quizá esta sea la única cuarentena que vivamos juntos. Sí, exactamente. ¿Qué te parece que podríamos hacer para que tuvieras de recuerdo salir? No puedes. Eso ya lo sabemos los dos. Pues, ¿qué podríamos hacer, no? Como dices tú, empezar, intentar algo diferente. Ya sabemos lo que no funciona, pues vamos a intentar algo distinto que pudiera funcionar. Claro, pero la mayoría de las veces adivinaríamos. La mayoría de las veces los padres creen saber qué es lo que pasa, pero no han preguntado. Suponemos, pero no verificamos. Claro, claro. Entonces yo creo que hay que empezar por preguntar. ¿Qué podemos hacer nosotros por cambiar el vínculo contigo? Se suele hacer lo contrario. Es que tú no te comunicas, es que tú te encierras en tu cuarto, es que solo te importan tus amigos, es que estás todo el día con la videoconsola, es que no te interesa nada. Es mentira. Es mentira. Les interesan un montón de cosas que no les hemos dado pie a que las compartan con nosotros. Sí, porque incluso a lo mejor cuando han opinado les hemos dicho, ¿tú qué vas a saber de política? Anda, tú sabes, si acabas de llegar al mundo, como quien dice, ¿no? Entonces enseguida pues se repliegan, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí no me gustan los videojuegos, pero ahora a mi hijo le gustan y ¿qué tengo que hacer? ¿De qué hablo? Pues de videojuegos, al final. Claro, claro. Son temas que a él le gustan, le interesan, pues aprovecho, ¿no? Para hablar con él de esos temas. Claro, claro. Bueno, entonces acercarse, ¿no? Acercarse y preguntar. A mí de preguntar me parece básico. En cualquier situación, en cualquier tribu, cuando algo no funciona, pregunta. Oye, pregunta, ¿qué podemos hacer por cambiar esto? Y hablar de nosotros. No es, tú deberías salir del cuarto y comunicarte más con nosotros. Y el otro pensará, ¿para qué? Si cuando hablo me cierras la boca. Claro, y además hay que tener en cuenta que ya tiene 18 años, que es que ya la ley ya dice que es adulto, ¿no? O sea, que es que también hay que tener en cuenta también la edad que tiene, ¿no? Y claro, volviendo a eso, al tema de que está en la habitación, los videojuegos, las Play, ¿qué hacemos ahora con el tema del móvil? ¿Los móviles son malos? ¿Las Play, las tablets? Mira, yo creo que no hay nada malo ni nada bueno. Ni la Play, ni el móvil ni nada. Primero, los móviles en este momento, bueno, más que el móvil, la tecnología, tiene ahora un valor importantísimo para nuestros hijos porque es la única manera de seguir conectados con sus amigos. Entonces, en la preadolescencia y la adolescencia, el valor de la amistad está por encima de todo. Está por encima de los estudios, está por encima de nosotros como padres. Y lo tenemos que entender porque cuando nosotros fuimos adolescentes nos pasó lo mismo. O sea, tu amigo era intocable. Entonces, que tú hables mal de un amigo de tu hijo, para tu hijo es la muerte en vida para sus padres. O sea, para nuestros hijos lo más importante en este momento son los amigos y la manera de estar conectados es el móvil. Entonces, ¿qué creo que hay que hacer? Creo que por un lado tenemos que tener clara cuál es la rutina de estudios. Ahora ha terminado la Semana Santa, volvemos a los estudios. Mismo horario que teníamos en el colegio o en la universidad. Un horario, por supuesto, para hacer tareas, para hacer deberes. Un horario para deporte. Y si nos damos cuenta, entre el colegio, universidad, horario, nos queda poco tiempo. Entonces, en ese poco tiempo los chavales quieren estar conectados con sus amigos y ya no están conectados por cartas escritas a mano. Así que tendremos que ser un poquito más flexibles en esto de la cuarentena para que puedan hablar. Porque es que incluso para hacer deporte, bueno, pues mi hija me dice, voy a hacer deporte con mi chico. Y se ponen los dos el teléfono para hacer deporte juntos. Entonces, ¿cómo van a hacer eso? Pues a través de la tecnología. Entonces, si antes los padres decían, yo le dejo solamente el móvil después de cenar o antes de cenar un ratito, pues ahora tendremos que abrir un poco más la mano para que estén conectados e incluso hagan actividades en grupo. Y ahora hacen muchas... Yo veo a mi hija hacer prácticas de la universidad en grupo. ¿Qué quedó a la sonde para hacer una práctica? Pues que necesitan el móvil todo el día. Tenemos que tener confianza con ellos y decirles, oye, necesito que tú tengas la autonomía, que te sepas organizar, que cumplas tú esto. Yo te dejo el móvil, pero trata de hacer un buen uso e ir hablando diariamente de eso. Claro, es que eso es lo que preguntan por aquí. El tema de los límites con el uso de los móviles, ¿no? Porque solo quiere estar con el móvil, solo quiere estar chateando, solo quiere estar hablando con los amigos. Por un lado, claro, lo que dices tú, las relaciones son importantes. Les hemos quitado esa parte real de reunirse con ellos. Entonces, la tienen que suplir. Pero luego, además, es que lo están usando para estudiar. Claro, claro. Es que les llega todo a través del móvil. A través del móvil o a través del ordenador. Porque ahora todo lo que tienen es virtual. Entonces, sí que hay que decirles también que es muy importante que le den un poco de descanso a la vista. Entonces, que si hacen alguna práctica, pongamos el ordenador un poco más lejos, que tengamos la mesa, que de alguna manera tampoco les vaya a dañar todo el tema de la vista. Pero claro, ponerles un límite a decir, te doy tanto tiempo el móvil, es muy difícil porque lo necesitan para hacer las prácticas, para estar conectados académicamente, para seguir hablando con los amigos, para hacer ejercicio, porque todos siguen un vídeo en YouTube de fulanito que hace deporte. O sea, que es que es imposible quitarlo porque ahora el móvil o la tecnología es nuestra vida. Pero nos pasa a todos. Los límites aquí dirías que son el confiar en ellos. Sí, el uso que uno le haga. Y poder hablar con ellos diariamente de cómo lo están usando, más que prohibir. Eso es, ¿no? Como revisar. Ir revisando, lo que decimos siempre, ¿no? Enfocarnos en solución. Has abusado del móvil, pues vamos a ver qué está pasando y cómo podemos hacer para controlarnos. Y también, yo por lo menos me miro a mí, yo estoy abusando del móvil. Porque si no estoy en un seminario, estoy en un webinar, estoy en no sé qué, ¿qué imagen estamos dando también? Pero claro, yo creo que más bien no es del móvil de lo que abusas, sino del uso que tú le das. Entonces, no es lo mismo estar perdiendo el tiempo viendo cientos de tiendas de ropa a pasar de un webinar a un live, a mirar una receta, a leer un artículo. Pues claro, es que tampoco lo tenemos ahora en papel. Yo prefiero leer el periódico en papel y me gusta mucho más, pero ahora no hay posibilidad. Entonces, yo creo que hay que confiar y hablar mucho con ellos y sobre todo saber que el tiempo que tienen que dedicar al estudio y a las tareas lo dediquen a eso. Vale. Un tema difícil. ¿Qué hacer? Porque mi hijo, que es adolescente, se escapa de casa. No entiende que no puede salir. Bueno, pues complicado tenemos el tema. Primero, al hijo adolescente, si el hijo se escapa de casa, la verdad es que no sé cómo lo hace. No sé qué tipo de casa tienen porque yo en mi casa me daría cuenta enseguida si van a salir o no van a salir. Cuando los padres se acuestan, cuando los padres se acuestan, aprovecha y sale. ¿Por la noche? Pues aquí tenemos un tema muy complicado. Entonces, mira, yo... Pues hay casos en los que igual hay que decirle si tú no eres capaz de controlar esta situación, en la calle va a haber un policía que va a parar. O sea, alguien tiene que poner límites y tú no puedes estar hasta las dos de la mañana despierto esperando a ver si tu hijo sale o no. Entonces, una de dos o le quitamos la llave y echamos la llave a la puerta para que no pueda salir y le quitamos las llaves. O cuando salga, pues igual hay que contar con que hay policía en la calle y algún día te van a pillar. ¿No? Sí, yo estoy de acuerdo. Es que un adolescente, un adolescente... Hay padres que me dicen, pero ¿cómo voy a llamar a un policía para que esté en la puerta de la calle? Pues mira, yo he tenido adolescentes, claro, que luego hemos detectado que tenían un trastorno límite de la personalidad, ¿vale? Que empiezan a saltarse límites y a normalizar que saltarse límites no tiene consecuencia y hemos terminado con problemas muy graves metidos en un centro de menores. Entonces, tengamos mucho cuidado porque una trastada la puede hacer cualquiera, pero saltarse continuamente límites que ya no se rigen por los horarios que ponen unos padres, sino porque hay una alarma general en todo el país. Hay un estado de confinamiento, un estado de alerta con policía en la calle que está multando y tú no puedes arriesgar la economía de tus padres, ¿no? Ni el civismo, ni la falta de solidaridad, ni la falta de valores saliendo a la calle. Entonces, si una persona no es capaz de comprender esto, ya no por tus padres, sino que la información estamos tan invadido de esto que le tiene que haber llegado. Entonces, si tú no lo puedes hacer, sin discutir y sin chillar, yo tendré que cogerte tu llave, cerrar la puerta con llave y no puedes salir. Y si aún así eso lo consigue burlar, pues habrá que llamar a la policía y decir, oye, de mi casa sale el chaval a ver si lo metéis dentro, ¿no? Porque... Claro, de fondo tiene que haber algo para que ese chaval... Para que se regule, por supuesto. Es que es algo grave, es que estamos hablando de algo grave. Muchas veces es que los padres, el miedo que tenemos es, como estamos diciendo, que hay que escuchar a los adolescentes, que hay que tenerles en cuenta, es como que piensan que no hay que poner límites, no hay que poner normas. Y entonces, como no pasa nada, no pasa nada. Y yo creo que es cuando pasa, ¿no? Cuando en realidad no te estás dando cuenta. Hay alguien ahí que me pone, ¿y si se pone violento? Bueno, pues, y si se pone violento y nosotros no tenemos la capacidad de pararlo, serenarlo, hay que llamar. Y yo sé que para los padres, lo que estoy diciendo es durísimo, durísimo. Tener que llamar a la policía para que venga a parar alguien a tu casa. Pero si no lo haces, un día tu hijo te levanta la mano. Y entonces la consecuencia va a ser mucho mayor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Porque hay límites que los adolescentes no pueden cruzar bajo ningún concepto. Y muchas veces lo que pensamos es, jo, ¿cómo le voy a hacer esto a mi hijo? Pero lo que no nos damos cuenta es que le haces un favor. Le haces un favor y a ti, que tú tienes que aprender a respetarte por encima de tu hijo. Si no le transmites eso es que él no te va a respetar, claro. No, no, no te va a respetar en la vida, claro. Bueno, eso dejamos claro que hay veces que hay que pedir ayuda y para eso están los profesionales, ¿no? Para que pidan ayuda. Mira, yo hay muchas cosas que no comparto con el juez Calatayú, con el que trabajé y compartí cosas en Granada, como tenía la consulta en Granada, pero leerlo de vez en cuando viene muy bien para que ellos vean que si no llamas a veces a la seguridad, las consecuencias pueden ser terroríficas. Claro, claro, exacto. Ahora, está ocurriendo que los chavales están yendo más tarde a dormir. Sí. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, pues tampoco. Vamos a ver, de lunes a viernes tenemos que pensar que es que no estamos de vacaciones. De lunes a viernes seguimos en primaria, secundaria, en bachillerato o en la universidad. Y tenemos que seguir llevando los mismos horarios que teníamos antes del confinamiento. Porque los chavales tienen que estar, por lo menos el mío a las nueve tiene que estar ya con clases virtuales y a las ocho se tienen que levantar. Se pueden ahorrar media horita de cama porque ya no tienen que trasladarse en autobús o no hacen traslados, pero no más. Y tenemos que levantarnos a esa hora. Y a las ocho es, vamos, levántate y para eso tú tienes que dormir las horas suficientes. Y si tú a esa hora no estás durmiendo, ahí ya no estás haciendo deberes. Ahí tenemos que cortar la wifi o cortar lo que haga falta. Porque hay una hora en la que uno tiene que estar en la cama y ya está. Y es que esas cosas no pueden ser negociables. Se tienen que hablar, se tiene que explicar el motivo, la importancia de la rutina, el por qué mantener el orden, que luego flexibilizaremos un poco el fin de semana. Pero si no mantenemos un horario, al final, en estos tres meses en los que no van a ir a clase, se va a convertir en una anarquía que es insana para sus emociones y para su cerebro. O sea, las personas nos ordenamos gracias a que tenemos una rutina. La obligación de ir a la escuela pues les hacía tener esa rutina. La obligación de ir a entrenar les hacía tener esa rutina. Pero es que ahora no la tienen. Entonces ese horario tiene que estar sí o sí y hay que decirles tranquilamente, mira, el horario de sueño es innegociable. Tú tienes que acostarte hasta ahora y hasta ahora tenemos que apagar ordenador, Netflix, teléfono y de todo. Y si no la pagas tú, yo tendría que quitar la bufi. Es una pena, pero la tendría que quitar. Lo que no me apetece es discutir contigo. Entonces tratemos de entender las cosas y hablar con ellos y algún día me dirán, mamá, tengo una conversación muy importante, deja en media hora más que la cabe. Perfecto, perfecto, no pasa nada. Media hora más un día. Lo que no puede ser es que por norma general se vayan a la una, a las dos de la mañana, se tengan que levantar temprano o ni siquiera se levanten temprano porque entonces nos vamos a educar en gente, bueno, pues sin ningún tipo de disciplina. Y la situación de ahora requiere responsabilidad y disciplina. Y el que no la tenga se tiene que educar y ya es un momento perfecto para hacerlo. Sí, además de eso nos... Sí, dime, dime. Seguramente eso nos va a costar a nosotros un esfuerzo mayor, claro, porque el que no esté educado en eso igual durante una, dos, tres semanas tenemos que ir y decir que te levantes, que bajes a desayunar, que empiezan las clases, abrirles las persianas, hasta que vean que es innegociable, pero sin chillar, sin enfadarnos, ¿no? Decirle, oye, que es que, lo siento, pero es que es así, es que tienes que ir a clase en el ordenador y tienes que tener el horario como el que tenías antes. Eso es lo difícil, ¿no? Que nos sale luego la coletilla de, ves, ya sabía yo, si es que eres un vago, si es que no te levantas, si es que cuándo vas a madurar y cuándo vas a crecer. No, yo creo que ahí hay que decirle, oye, entiendo perfectamente que al verte en casa no te apetezca, que esto, que cueste más la rutina porque no lo tienes asociado a tener una rutina escolar dentro de casa, yo te entiendo, sí, yo te entiendo, pero venga para arriba. O sea, hay que ir con todo el amor, con todo el cariño, pero venga para arriba, pero que no te puedes tirar el alma, pero no te puedes, o sea, es, y venga y venga hasta que salgan. Y eso, claro, va muy al hilo de otra pregunta que dice, no se quiere duchar, porque dice que para qué, que no va a venir nadie a casa a verle y que él no va a salir, que para qué. Vale, pues, ¿y para qué va a cenar? ¿Y para qué va a comer? Porque cuando no come le duele el estómago, pero cuando no se ducha a él no le duele nada. Claro, claro, pues yo creo que ahí habría que elaborar un código de conducta entre todos, ¿de acuerdo? Que entre todos se decidan cuáles van a ser las normas básicas. Y cuando tú, primero, la higiene personal es algo básico y negociable. Lavarse los dientes, ducharse, estar aseado e ir vestido por casa en lugar de con pijama. Y eso nos tenemos que sentar y negociar. Yo tampoco creo que a nuestros hijos les apetezca vernos con los dientes sucios, con mal aliento, poco aseados y en pijama, ¿no? Yo creo que sería como una falta de respeto. Y tienen que ver que eso es recíproco. Entonces, sentémonos todos a elaborar un código de conducta, vamos a tratar de negociarlo. Con ellos a ver qué normas se les ocurre a ellos. Y hay que decirle que simplemente el hecho de estar vestido, arreglado, limpio, con tu pelo limpio, te ayuda incluso a pensar de manera distinta. Porque si tú estás en pijama tirado, nuestro cerebro entiende que ese exceso de relajación no requiere la atención y la concentración que necesitamos en el horario escolar, que lo tenemos ahora, un horario escolar. Así que vamos a darles los argumentos apropiados. Y si no, es que, oye, pues en las normas básicas de casa tenemos que estar todos aseados. Y eso incluye lucharse, claro. Claro, el tema está cuando a lo mejor llevas un tiempo, o desde que son pequeñitos, no has ido asentando las bases, no has ido trabajando eso, y llegas a la adolescencia de golpe y entonces quieres hacerlo todo. Yo, por ejemplo, una de las cosas con disciplina positiva que hacemos son las reuniones familiares. Y es poder sentarte con tu adolescente y poder hablar, sin estar enfadado, sin discutir. Simplemente decir, bueno, a ver, hay que tener unas rutinas. Hay que tener una situación de respeto para todos. Porque para ti es respetuoso no hacer la cama, pero para mí no. Entonces, habrá que llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, hablar de buscar... Claro, ahí dependiendo de los valores que haya en cada casa, pues tendrán que elaborar entre los que estén ese código de conducta, ¿no? En algunas casas la higiene personal será lo más importante, en otras hacer la cama o en otras la higiene más hacer la cama y todo. Entonces, que en ese código se elabore. Se elabore un código para todos. Y, por supuesto, los padres tenemos que ser los primeros que cumplamos con ese código. Porque si tú le dices a tu hijo, no te puedes poner delante del tutor en una clase en pijama, pero tú sigues en pijama en casa, pues chiquito favor le estamos haciendo con la educación. Sí, además te lo van a contestar. Yo por lo menos creo que te van a decir, ¿y tú? Si tú eres el primero que estás pijama, ya ibas a coger y qué le vas a decir. Pues yo soy tu padre. Claro, no, no, no. Eso no funciona. Claro. Mira, dicen por aquí, porque no me da tiempo leerlo del chat. Yo no sé si a ti te da tiempo. ¿Cómo motivar a un adolescente que no quiere estudiar y sabe que ya el curso, como que lo, entre comillas, se da por perdido? Pues sabe que lo van a aprobar. ¿Cómo motivarle? Sabiendo que ya no hay curso, entre comillas. Bueno, claro, es que esto ha sido, este es el gran problema, ¿no? Que todos aquellos que más o menos llevan el curso medianamente bien, ahora ya con este aprobado general, que no es aprobado general, porque todos pueden subir nota. Pues claro, ya no sé cuáles son las motivaciones de este chaval. No sé si le va a hacer falta nota para el bachiller, si está en primero y le va a hacer falta nota para... No sé cuál sería su motivación, ¿no? Es que habría que ver cuáles son las motivaciones porque la gente se implica y coge un compromiso cuando algo tiene sentido. Entonces habría que buscar la parte de tener sentido. Entonces, aunque tú no quieras estudiar, el adolescente tiene que saber, igual que los niños pequeños, que el placer va después del deber. Y que, aunque tú no estés motivado, tú tienes que cumplir con las tareas, con los trabajos en grupo, con las clases, si luego quieres disfrutar de tu tiempo de ocio. Y ese tiempo de ocio no podrá estar porque es tiempo que le has robado por la mañana a hacer otras cosas, ¿no? No como un castigo, pero sí como una consecuencia. Entonces, cuando tú veas que esté muy descolgado, igual tenemos que estar en contacto también con los tutores y preguntar cómo va. Y decir que no ten un feedback para saber en casa si tenemos que estar más encima y si tenemos que decirles, oye, si por la mañana tú no estás pendiente de tus deberes y tus tareas, luego por la tarde no podrás coger, bueno, pues los videojuegos porque tendrás que coger ese tiempo para recuperar lo que no has hecho por la mañana. Aquí es muy importante que les inculquemos lo de nos quitamos primero las obligaciones y luego vamos con los juegos. Y además, curiosamente, es que los adolescentes es que funciona así, porque como lo hagas al revés, de mamá, juego a la play y después hago los deberes. No, 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 no. O sea, es que luego lo hacen, no, 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 no lo hacen porque además se activan a nivel cognitivo y tienen la estrategia del juego que es muy atractiva en la cabeza y es muy difícil que luego se puedan concentrar con los estudios o con lo demás. O sea, jugar tiene que ser el premio, el tiempo de ocio que todos tenemos y uno tiene que disfrutar de él cuando realmente tiene ese tiempo. Yo hay días en que me sobra alguna hora para leer y otros días en las que no. Entonces, cuando me sobra, puedo coger mi tiempo de ocio, pero cuando no me sobra, no. Entonces, igual hay días en los que tienen algún tipo de examen oral o alguna prueba o lo que sea, que no podrán jugar como les pasaba hace un mes y otras veces en las que tendrán un poco más de tiempo para jugar. Pero lo primero es cumplir con mi horario de estudio y con los deberes que uno tengo. Y si no está motivado, lo que has dicho antes, preguntar y hablar. Sí, preguntar y hablar e incluso decirles, oye, pues es que hay situaciones en la vida en las que uno tiene que cumplirlo estando motivado. Yo siempre digo que cuando te falte motivación tienes que tirar de responsabilidad. No venden aquí en las redes sociales que la motivación es importantísima y que uno tiene que estar motivado. Sí, sería genial, pero es que nos vamos a encontrar muchas veces en la vida con situaciones con las que tenemos que ser responsables y para las que nos va a faltar motivación. Pero si solamente hacemos aquello con lo que estamos motivados, estamos perdidos. Ojalá encontremos la motivación, pero sabemos que la mayoría de estudiantes, hasta que no empiezan su carrera, si eligen una carrera que les gusta, pues no están motivados. Entonces ellos tienen que saber que uno tiene que cumplir con su responsabilidad, aunque sea unos mínimos, de aquí a junio, antes de poder disfrutar de otras cosas. Que encontramos la motivación hablando, buscando sentido, genial, pero que no, lo tienes que hacer igual. Hay una frase que me gusta mucho de Jorge Bucay, que además con los adolescentes me parece fundamental, y es que normalmente los padres educamos, ¿no? Desde el respeto, pero cuando no se puede educar, tenemos que cuidar. Y ahora mismo te tengo que cuidar, porque lo que tienes que hacer es estudiar, que es lo que te toca. Exactamente. No estás motivado, no te apetece, bueno. Es que si no insistimos en que hagan lo que tienen que hacer, no los estamos cuidando, porque no es sano para ellos. O sea, si unos padres eligen no tener conflictos y que haga de aquí a junio lo que quiera, porque así yo estoy tranquilo, es una especie también de maltrato. No, porque no estamos atendiendo las necesidades básicas, formativas y obligatorias de nuestros hijos. Entonces tenemos que estar ahí pendientes, aunque para nosotros sea un rollazo tener que estar detrás de eso. Claro, ese es el tema, ¿no? Que pensamos a lo mejor que con decírselo una vez ya está hecho todo el trabajo y que para evitarnos el tener que estar continuamente detrás de ellos, pues decimos, bueno, venga, pues que haga lo que quiera. Y lo que no nos damos cuenta es que luego nos vuelve a nosotros, es como un boomerang, ¿no? Se vuelve en tu contra. Claro, claro. Y además no le hacen ningún favor, porque luego dentro de tres años igual te dicen, no, que tú no me dijiste nada, como a ti te daba igual si estudiar o no estudiarás y tú dices, pero bueno. Sí, sí, porque luego te lo van a echar en cara. Luego, ahí ha pasado en la consulta ver a gente con veintitantos años decir, es que mis padres no me insistieron, es que me dejaron hacer lo que yo quería. Claro, claro. Entonces, pues no, pues desde el cariño, desde el amor, desde la amabilidad, desde el respeto, hay que estar diciéndoles que en esta casa hay una rutina y no se puede jugar. O que quieres estar sentado en la silla mirando el ordenador cinco horas porque no quieres estudiar. Bueno, pero no tienes otra alternativa. O sea, tu alternativa ahora es estudiar. Otro tema importante con lo de esto. El tema de cuando los padres están separados y van a casa porque están yendo a casa de uno, luego a casa de otro, y el padre, por ejemplo, le da igual que el chico estudie o no estudie la semana que lo tiene, y cuando llega con la madre, a la madre le toca ponerse que se estudie, que estudie. ¿Qué hacemos ahí? Nada. Así de claro. Nada porque no puedes ayudar a quien no se quiere dejar ayudar. Entonces, podemos hablar con el niño o con la niña para decirle que al margen de lo que su padre o su madre quieran hacer, ¿vale? Sin criticar a la otra parte, por favor, sin criticar ni arremeter, decirle que realmente la responsabilidad de estudiar es suya, no de su padre ni de su madre. Entonces, yo entiendo que tu padre igual está muy ocupado y que igual no se maneja igual con la tecnología, pero eres tú el que tienes que conectarte, eres tú el que te tienes que ponerse a lo que tenga cuatro o cinco años que él se va a no sepa ni leer ni lo que le están diciendo, ¿no? Pero eres tú el que tiene que estar pendiente de tus estudios. Y si en casa de papá o de mamá no aprovechas este tiempo para hacer las tareas, date cuenta que cuando vuélvate de aquí vas a tener que hacer mucho más. Así que decide ver lo que quieres hacer. Y si podemos tener una llamada conciliadora cívica y respetuosa con el padre, pues hagámosle ver lo importante que es educar en este momento la disciplina, en que necesito que te involucres con esto, de verdad que nos haríamos un favor mutuo, ¿vale? Sería genial poder contar contigo porque, ¿vale? En lugar de decir, es que no te ocupas de él, es que fíjate, es que vienes sin hacer los deberes, es que te importa un pepino, es que eres un inmaduro, eso no funciona. Vale, no funciona. ¿Qué hacer con una hija que tiene 15 años y no tiene amigas? Y está viendo, porque los padres saben que las compañeras de clase se reúnen, hacen videollamadas, pero a su hija no la llaman. ¿Por qué no la llaman? Ahora aquí, claro, estamos otra vez con los temas estos de que me falta información. Una niña de 15 años que no tiene amigas, ¿por qué no tiene amigas? No sé si nos encontramos ante un caso de inseguridad, no tengo ni idea. Entonces aquí es como muy difícil aconsejar porque no tengo información. Pero yo sí que le pediría que hiciera a ella por contactar con las demás y mandar un mensaje. Oye, sé que estáis haciendo esta práctica porque si nos ponemos aquí en que si no me llaman a mí, yo tampoco llamo. ¿Vale? Pero la idea es, oye, sé que estáis reuniéndoos para hacer esta práctica, os importa que me incorporen, me encantaría poder hacerlo porque estoy un poco trabada con esto. No sé si de alguna manera ella se quiere incorporar y habría que ver si ella se quiere incorporar, que esa es otra. Claro, yo lo que he pensado cuando he visto la pregunta es, ¿nos ha saltado la alarma ahora? ¿Pero esto venía de antes? Claro, seguramente. Entonces, el agobio de los padres y el estrés es esto, ¿desde hace cuánto que estaba pasando yo no lo estaba viendo? ¿Cuántas cosas a lo mejor están saliendo ahora a la luz que nos estaba escapando a nosotros, no? Entonces, a lo mejor ver que... Ahí yo volvería otra vez a preguntar, oye, ¿desde cuándo no cuentan contigo? ¿Crees que hay algún motivo para que no cuenten contigo? ¿Qué haces tú por incorporarte o agregarte al grupo? No sé, a ver qué dice la chica, ¿no? Claro, pero es interesante escucharla a ellas y ver por qué. Bueno, este es de un niño de ocho años. Sí. Niño, ocho años, con miedo a la oscuridad. Sí. Bueno, pues con los miedos de la oscuridad, ¿qué? Digo que nos salimos del tema de deberes, aunque tengo otras preguntas más adolescentes, pero bueno, conmigo por orden. Bueno, primero hay que hablar con los niños a ver por qué viene el miedo a la oscuridad. Porque hay muchas veces que viene de haberse quedado pillado en alguna película, de que pequeños nos han asustado con que viene el señor del coco, ¿no? Sí, sí, hay padres, que no será el caso, que han castigado a sus niños encerrándolos en un baño. O sea, esas cosas todavía, todavía existen y hay que saber de dónde vienen. Porque para quitar un miedo sería interesante saber dónde se ha originado y por qué. Puede ser que no sea, en algún momento el niño tiene que asociar la oscuridad a algo malo. Entonces, al principio tenemos que hablar y dar información para que se quede tranquilo. Y luego podemos empezar a poner una pequeña luz en la habitación y sobre todo a escribir un diario de valientes. Yo recuerdo a un niño que tenía con miedo a la oscuridad, que le dije que para él cuál era un personaje valiente. Y me habló de un pirata que había en un libro. Entonces, teníamos un diario, este era un chaval de, pues sí, tendría que tener 8 o 9 años. Teníamos un chaval, el chaval pintó un pirata en su diario y cada día apuntaba una pequeña historia de qué hacía el pirata valiente. Terminamos por comprar como una ropa de pirata y una espada de pirata que la teníamos en la habitación y que cuando él se agarraba eso, que era su anclaje, se sentía fuerte. Y terminamos un poco la terapia pensando en que cada vez que le venía el miedo, él en lugar de actuar como era él, actuaría transformándose en el personaje. O sea, ahora yo soy el pirata. Y el pirata en este caso le diría, tú qué miedo me vas a dar a la oscuridad, ¿no? O qué hay aquí. O sea, al final terminó actuando como si él fuera el pirata. Pero fue un proceso poco a poco, pero había que ver de dónde viene. Ya este niño es que le cogió miedo a la oscuridad porque en el colegio lo encerraron una vez a oscuras. Los compañeros, no los profesores, los compañeros. Y le dio tal pánico que le cogió mucho miedo a la oscuridad. Entonces hay que ver de dónde es y hay que explicar un poco y luego hay que poner una pequeña luz para que no esté a oscuras hasta que él coja confianza, llevar ese diario de ese personaje valiente. Y este personaje cómo respondería a la oscuridad, vamos a probarlo. Lo dejo un ratito a solas que él hable con la oscuridad y ver cómo reacciona. Luego llego y digo, oye, qué bien lo has hecho, ¿no? O sea, que es un poco meterse en ese personaje de alguien valiente para él. Bueno, está genial. Y ahora, volviendo a más mayores, que no quería que se me olvidara, ¿qué hacer cuando hemos descubierto que nuestro hijo fumaba? Y ahora tiene una adicción y no puede salir a fumar porque en casa no lo dejaban fumar. Fumaba tabaco, entiendo. Bueno, es verdad, es verdad, no me ha especificado. Claro. Uf, pues, bueno, pues imagino que la persona que sea lleva ya un mes sin fumar. O sea que, claro, ahí la adicción... Escondida. Y le han pillado. Y le han pillado. Claro, pues ahí hay que hablar con la persona a ver qué es lo que fuma, si tabaco. Y viendo que ahora no tiene para comprar, pues igual hay que hacer una terapia para dejar de fumar. Que pasa por hacer técnicas de relajación, de meditación. Claro, las terapias que hacemos los psicólogos más efectivas son las que se deja de fumar poquito a poco. No se deja de fumar de golpe. Pero ahora solo puedes compensar todo el tema de neurotransmisores con meditación, relajación y con deporte. Poquito más. Bueno, o sea que busquen ayuda. Sí, pero que... Porque cuando te dan cuenta que hacer ejercicio y meditación de alguna forma va a generar esa dopamina y esas endorfinas y unas sustancias químicas que pueden atenuar el síndrome que genera de abstinencia del tabaco. De dependencia, ¿no? Sí, genera un síndrome que es mayor que el que puede generar la cocaína, si es tabaco normal. O sea, la nicotina tiene un poder adictivo mayor que la cocaína. Adictivo, no dañino, adictivo. Sí, adictivo. Sí, cuesta mucho más. Entonces, ojito, porque claro, puede generar mucha ansiedad. Cualquier persona que haya intentado dejar de fumar sabe lo mal que se pasa. Vale. Esta, además que esta yo creo que va para ti directa. Es muy deportista, jugaba al fútbol y ahora ¿qué hace? ¿Está deprimido porque no puede jugar? Pues bueno, no puede jugar pero sí puede hacer alguna actividad física. Todo el mundo, vamos. Lo que se está agotando en todas las tiendas que te traen a casa es todo el material deportivo. O sea, la gente en casa está haciendo un montón de deporte. Así que lo bueno sería que se pusiera un reto con algún compañero suyo que también jugase, que siguiese a todos los futbolistas que están entrenando en sus casas, futbolistas profesionales, que vean qué tipo de ejercicio están haciendo y que de alguna manera pues traten de hacer los mismos ejercicios en casa. ¿Vale? Te puedes conectar, como decía yo, que hace mi hija Carmen, que se conecte con alguien, con algún amigo y diga oye, vamos a hacer un programa, venga, de esto de sentadillas, de fuerza, de lo que sea, vamos a seguir pues lo que les recomiende el preparador físico que tenían en su equipo, que igual les pueden pedir información o que les digan a quién seguir para que sigan a alguien y que un grupo de tres o cuatro personas conectadas vayan haciendo ese ejercicio. Que se motiven entre ellos. Claro, claro, y que busquen un sustituto al deporte. Y sobre todo que se centre en lo que sí que puede hacer en casa y no en lo que no puede hacer, ¿no? Exacto. Entonces, no podrás hacer eso, pero a lo mejor sí puedes seguir manteniendo... Puede mantener la forma, exactamente. Será mucho más fácil volver luego al fútbol, al baloncesto, a la competición, si tú en casa sigues entrenando algo, que si ahora descargas de hacerlo completamente. Porque es que además el ejercicio, como cambia nuestro estado de ánimo, es que ya no porque entrenases antes, sino porque en este momento es básico hacer algo de ejercicio. No sé qué deportista profesional salió hace poco en la tele, que se había hecho no sé cuántos kilómetros en su casa. Sí, sí, un jugador de fútbol, sí. Sí, en su propia casa, que tampoco era muy grande. Sí, sí. Y él se dio no sé cuantísimas vueltas, estuvo no sé cuántas horas. O sea, que poderse se puede. No son las mejores funciones, pero poderse se puede. ¿Qué hacemos cuando nuestra hija tiene pareja y acababa de empezar y echar mucho de menos a su novio y necesitan el contacto físico? ¿Qué hacemos? Pues nada, mantener el contacto a través de la tecnología. La mía también lleva un año y pico con su pareja y están deseando verse porque están muy enamorados y se quieren muchísimo y lo tienen como muy asumido. O sea, si no podemos ver a los abuelos y no podemos ver a nuestras familiares queridas, tampoco podemos ver a la pareja. Y los jóvenes tienen mucha inventiva a través de la tecnología para mantener el contacto y, bueno, su cibersexo este que tienen, que de alguna manera los mantienen conectados. O sea, que a través de la tecnología, que además van a desarrollar mucho más las conversaciones, el intercambiar ideas, o sea, que van a generar un tipo de relación incluso muy bonita porque cuando estás al principio que solo quieres besarte, tocarte y abrazarte, igual hablas poco. O sea, que van a generar una oportunidad maravillosa para conocerse bien. O sea, que la aprovechen, ¿no? ¿Cuánta gente no se conoce a través de Internet? Y aunque no terminen nunca saliendo, sí que dicen que consiguen un montón de confianza simplemente hablando y chateando, pues igual es la oportunidad de hacer esto. Claro, porque se podrán quedar embobados viéndose el uno al otro un ratito, pero luego tendrán que hablar, ¿no? Exacto, luego tendrán que hablar, sí. Y compartir, pues eso, compartir deporte, compartir alguna actividad si estaban en el mismo colegio, compartir, no sé, compartir, hacer una receta juntos, compartir un juego, es que pueden compartir muchas cosas. Les va a ayudar a conocerse mejor de otra manera, ¿no? Sí, exactamente. Ya sé que es una pena porque a esa edad lo que estás deseando es darte abrazos y besos, pero es que es una situación muy importante. Es que por eso precisamente, lo hablaba hace unos días, con niños será difícil, pero yo lo veo más difícil el confinamiento para los adolescentes porque es que es una época en la que lo que quieres es salir, no estar encerrado a cuatro poderes. Y a un niño pequeño le das plastilina y lo entretienes, pero... Claro, pero date cuenta que muchos de ellos, yo creo que les costó aceptarlo al principio porque había muchos, yo recuerdo que al principio aquí era, pero... Y si vamos solamente a casa de mi amigo, si solo estamos cuatro, ¿no? Era como no poder creerse lo que estaba pasando. Pero una vez que lo han aceptado, yo los veo como muy relajados. Como esto es lo que hay, vamos a hacer aquí lo que podemos. Porque yo al principio los veía sufrir más que ahora. Ahora es como que estamos todos en este proceso de aceptación y ya aquí dentro nos hemos relajado. Y ahora es el momento, pues también para los padres, para disfrutar mucho de ellos porque cuando terminemos el confinamiento y salgan a la calle ya no podremos estar los sábados, los domingos, los viernes por la noche compartiendo una peli, una serie. Aquí los nuestros, los cuatro, me dijeron hace unas semanas, oye, hay una serie divertidísima que se llama Paquita Salas. Bueno, pues nos hemos reído los seis con Paquita Salas, lo que yo está escrito, lo que me está escrito. El Paquita Salas Management, esta, cómo se presenta ella, nos hemos reído muchísimo. O sea, fue un acierto por su parte cuando yo lo vi, digo, vamos a ver esto, a ver cómo va. Pero la verdad es que nos hemos reído un montón. Y como tenía en colegio antes de Semana Santa, pues la vimos entre viernes, sábado y domingo nos acabamos las tres temporadas porque son muy cortitas. Pero claro, eso en otro momento no lo podemos hacer. No lo podemos hacer porque el viernes que no sale uno, salen dos y el sábado salen los cuatro, el domingo igual ninguno, pero... O sea, que ese placer es para tenerlo ahora. No encuentras el momento de juntaros, ¿no? Y sin embargo ahora... Claro, coincidir los seis normalmente cuando no hay confinamiento es muy complicado porque todos tienen sus planes. Y es lo normal, es lo normal. Pero ahora ha sido pues maravilloso poder reírnos tantos con esa serie es que ha sido muy gracioso, la verdad. Y además es que son recuerdos para siempre, ¿no? Y es que es lo bonito que... Yo creo que es la parte positiva que hay que sacarle a esto. Lo que pasa es que si tienes el vínculo dañado, pues a lo mejor tienes que empezar por recuperarlo, ¿no? Recuperar el vínculo. Aquí nos preguntan que si la serie la pueden ver niños de 10 y 12 años. Sí, 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 la de Paquita. Está en Netflix y se van a reír, sí. Hombre, alguna burrada dicen. Pero vamos, es una serie blanca completamente. Mira, yo hace poco vi la de Santiago Segura, la de Padre no es más que uno. Sí, también han hablado de esa. Ah, ¿no la has visto? No. Bueno, yo me reí mucho, pero además iba con mis tres hijos. Claro, los míos son pequeños. El mayor tiene casi 12, 9 y 6. Y el mayor habla en un momento, en un momento dado, hablan de hacerse una faja, de masturbarse. Y claro, nos echamos a reír, mi marido y yo. Mi hijo se echó a reír, el de 11, y el de 8 dijo, no lo he entendido. Y le digo al mayor, ¿y tú sí? Dice, sí, yo sí. Dije, no sé qué me preocupa más. Bueno, pues te sirve para aprender. Claro, claro. Y para poder explicar cosas. Claro, Paquita Salas. La serie se llama Paquita Salas. Paquita Salas en Netflix. Me la apunto, me la apunto. Porque hay una, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, que es La Casa de Papel, que no sé si la has visto. Sí, sí, la hemos visto, claro. Pero, por ejemplo, esa yo no la recomiendo para niños. No, para los niños no. Me parece que tiene escenas muy duras, muy duras, sí. Sin embargo, esa es otra de las preguntas que te iba a hacer. Hay, por ejemplo, niños de la clase de mi hijo mayor, la han visto. Y han visto la última temporada, que es mucho más dura que la primera temporada. Mucho más dura, sí, mucho más dura. Entonces, está habiendo muchísimos niños con acceso a contenido que no se acorde a su edad. ¿Qué hacemos? Ahí, porque están... Pero claro, si esos niños están viendo contenido que no se acorde a su edad, es porque los padres, de alguna manera, no se están dando cuenta. Pues es el momento de hablar de todo esto. Porque, aunque nosotros pensemos que nuestros hijos son muy maduros para entender una serie, ¿vale? Yo conozco la madurez de los míos y sé más o menos lo que creo que cada uno podría ver. Y la manera que tienen de interpretarlo. Pero es que hay veces en que, de repente, aparece una escena que los deja pillados. Yo recuerdo llevar a mi hija de pequeña a una película infantil. Creo que era la casa embrujada o la casa, algo así, o la casa encendida. No me acuerdo, no me acuerdo lo que era. Pero había, de dibujos. Y mi hija debía tener ocho o nueve años. Y salía una escena en que a la mala la enterraban en hormigón. Y una hormigonera tiraba, pero todo de dibujos. Y un día por la autovía, mi hija me dijo, mamá, pon sal de detrás de la hormigonera. Digo, ¿qué pasa? Me dice, no puedo verlas. Y aquella escena la dejó traumatizada. Y ahora ella tiene carnet de conducir y cuando se encuentra por la autovía con una hormigonera, la pasa corriendo. Esa escena, o sea, que tengamos cuidado porque aunque pensemos que la van a entender, si nos hemos dado cuenta que han visto algo inapropiado, vamos a hablar con ellos. Oye, ¿qué te ha parecido y cómo interpretas esto y cómo lo ves? Claro, pero si no te has dado cuenta, no sabes por dónde va a salir. Claro, claro. Exactamente. Por lo menos si lo están viendo, que queremos hablar con ellos y que nos expliquen un poco cómo lo están interpretando. Yo me enteré también a escondidas de que mi hijo estaba viendo una con la que yo no puedo, la de Juego de Tronos. Vamos, que yo no puedo con ellos. Me supera. Y mi marido le parece la serie más increíble del mundo y yo no puedo. Él la ha visto mientras yo viajo a dar charlas. Y mi hijo la vio y yo me quedé así y dije, Pablo, ¿tú has visto esa serie? Y me dijo, sí. Y le dije, ¿qué te parece? Claro, me dio una explicación tan increíble sobre la estrategia, sobre esto y sobre lo otro y pensé, digo, yo es que no hubiese llegado nunca a ese nivel de análisis. O sea, entre los temas sexuales y esto y agresivos como que los veía como parte del decorado, pero él llegó como a la profundidad de todo y me dejó alucinada. Entonces pensé, bueno, me quedo más tranquila. Claro, es que es lo que tú dices, que igual la personalidad de cada uno y el desarrollo. Por eso es tan importante hablar en lugar de decirte, pero ¿cómo han visto eso? Pero qué barbaridad. Pero fíjate, me senté a hablar y dije, voy a ver y me dejó muy tranquila. Claro, porque además te sientas a escuchar y das pie a que te cuente y cuando te cuentas, sabes y ya puedes intervenir. Claro, claro, claro. Y no, ya cierras todas las puertas. Claro. Sí, exactamente. Yo creo que hay que hablar, que hay que escuchar, que hay que ver cómo lo entienden y luego decidir, oye, pues esto no debería seguir viéndolo. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención cuando además cuando los niños son pequeños la ingenuidad que tienen tan buena es que te cuentan las cosas aun sabiendo que te puedes enfadar. Entonces, si tú reaccionas enfadándote ya le das pie a que no te lo vuelva a contar. Claro, a que no te lo cuenten la próxima vez. Eso es. Incluso con cosas que tú nunca has prohibido en casa o no te has enfadado, según la experiencia que ellos tengan con otros compañeros en el colegio te sorprendería porque yo en casa nunca me he enfadado por las malas notas ni nada de eso. Pero recuerdo que una vez Pablo llegó con un 6 en alemán asustadísimo y me lo escondió. Un 6 porque él está acostumbrado a sacar mejores notas. Y un día le dije Pablo, ¿qué ha pasado con la nota? Me dijo, no, mamá, que me daba miedo. Digo, ¿pero miedo a qué? Si yo jamás me he enfadado. Y me dijo, no, es que he escuchado en el cole a un niño que sus padres iban a enfadar porque tenía un 5 y estaba aterrorizado y yo pensé, claro, él copió el modelo de su amigo en lugar de todos los años de educación que tenía en casa. Y me sorprendió muchísimo pues los vulnerables que son de repente y cómo el miedo de otra persona lo copian y lo traen. Por eso es tan importante que estemos abiertos a escucharles y que te vayan a decir. Sí, sí, sí. Es muy importante hablar, preguntar y en ese caso y en el momento en el que algo no te cuadre, te revuelve y tú digas, pero qué barbaridad, cállate, cállate, deja que se vaya, analízalo, dale dos vueltas y con tranquilidad vuelve a preguntar, oye, el tema este que hablábamos ayer que ahí me dejó esto preocupada, ¿tú qué opinas? ¿Qué podríamos hacer? Porque yo no lo veo apropiado. Hablemos con ellos, hablemos con ellos. Sí, sí, yo además, yo por ejemplo en el caso del mío mayor ya viene muchas veces diciendo, me cosas como, mamá, te voy a contar una cosa pero me han dicho mis amigos que no se la cuente a mis padres. Yo me estoy diciendo, vale, a ver, no sé si lo quiero saber, porque es lo que, por ejemplo, el pequeñito el otro día no sé qué rompió y estábamos en el salón hablando todos, ¿quién lo ha roto? ¿Quién no sé qué? Llegó el pequeño y dijo, he sido yo, ya he confesado. Me hizo una gracia, digo, bueno, pues si tienen la tranquilidad de que puede confesar. Claro, claro, claro. Ahí están preguntando muchos que se llaman a guardar el directo, sí, por supuesto, ¿no? A guardar. Yo creo que una alternativa es guardarlo, hay 24 horas, pero me parece que hay gente que lo guarda de otra manera para colgarlo en YouTube o algo de eso, ¿no? Yo me lo descargo, bueno, se lo descarga mi marido, que no me voy a poner... Pero te lo descarga una vez que está en el 24 horas. Sí. Lo tienes que guardar tú. Sí. Yo lo guardo como para que esté 24 horas. Eso es. Y yo me lo descargo y lo subimos a YouTube. Ah, genial. Vale, perfecto. Pues ya está. Y yo lo subo. Y lo único que como quedan muchas cosas sin contestar y son 51, si quieres, pues ya vemos... Nos enflajamos a otro. Eso es. Para seguir contestando. Sí, perfecto. Y vamos viendo. Genial. Vale. Dime. Que genial que seguimos contestando en otra. Hacemos un dos. Vale, perfecto. Entonces ahora le doy a guardar en las stories y tú te lo descargas. No sé si te saldrá eliminar o guardar. Eliminar no. Eliminar no. El rojo no. Vale. Pues nada, le das a guardar y luego yo me lo descargo y te lo paso. Genial. Pues un beso fuerte, un beso, oye, a todos y a todas los que habéis estado aquí y que encantado de haber, que encantada de haber, bueno, pues compartido este tiempo y que ahora lo tenéis en 24 horas y luego lo subiremos también a los canales de YouTube y ya está. Y que cualquier duda que nos la sigan mandando para la próxima. Vale. Muy bien. Un beso. Adiós. 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 Adiós.